Vamos a hacer agua del día, vamos a bajar en la balanca Típico de los repartidores de volantes Van, cobran y tiran los volantes en donde se hacen más donde la hancha Háganme eso amigos, no, háganme eso Recuerden que contaminan el espacio público También no chinguen, también Son volantes que cuestan trabajo muy bien Y la verdad sí, son muy costosos Tal vez les haya 25 centavos, pero ya tirar todo el millar, pues hagan sus cuentas ¡Corre, güerito! ¡Tranquilo, tranquilo! El güero bien asustado allá atrás Hay los volantes que están quedados ahí Y pues así fue el día de hoy Los grabamos varios volantes, los fuimos a entregar Realmente nos pasó algo inesperado No fue tan grata la sorpresa que nos llevamos Pero pues al final del día hicimos una obra de caridad Así que, pero independientemente sea cual sean las circunstancias Si se puede hacer una obra de caridad, pues adelante Hazlo siempre con buena actitud, no pasa nada Hoy no fue nuestro día, pero bueno Siempre recuerda sonreír Recuerda seguirnos en Facebook Oficial Husky Tips México Y Husky Blog Donde podrás encontrar un poco de información Memes Videos divertidos de la red Y también podrás convivir un poco más con la comunidad Husky Y poder compartir tus experiencias de vidas Hasta la próxima, saludos Bye